Hoy nos hemos constituido la sección sindical de LAB en Globo. De momento somos cuatro trabajadores afiliados a LAB. Pero bueno, hacemos un llamamiento para que más trabajadores se vayan uniendo a esta pelea para luchar por nuestros derechos. Ahora que próximamente parece ser que se vaya a modificar la ley. Bueno, tras mucho tiempo de dudas parece que hay luz al final del túnel. Hace ya más de un año que empezamos en Nafarroa con la primera demanda de un rider para que se le reconociera que estaba contratado como falso autónomo. Y después de todo este tiempo, con varias sentencias, tanto en Nafarroa, en la inspección de trabajo, como en otras comunidades autónomas, ahora, tras la interpelación al gobierno español, parece que la intención de regular la uberización en el Estado cada vez está más cerca. Y bueno, la intención de hoy sobre todo es, como sindicato LAB, pues marcar cuáles van a ser los objetivos a futuro. Hoy hemos dado por constituida la sección sindical de LAB en Globo para que de manera colectiva defendamos los derechos de todos los trabajadores de la empresa y tener así una interlocución oficial con la empresa para poder regular sus condiciones laborales. Se les dé a todo el mundo de alta con unos contratos por cuenta ajena y se les aplique un convenio de empresa con unas condiciones laborales dignas.